Yo creo que como cualquier persona el apoyo de la madre es fundamental. Mi mamá siempre me ha apoyado en todo, en las redes sociales, si estoy nominada, ella está ahí mensaje, si no, apoyen. Estoy conectado con Dios y con vos, hay una señal en esta canción. Ella llegó a un momento en que yo ya había perdido la esperanza de tener una hija mujer. Ya tuve tres varones y era mi última oportunidad. Entonces ella llegó con la última oportunidad. Yo hasta me había comprado una muñeca pensando en eso, o sea, no voy a tener una hija. Y fue su primera muñeca cuando ella nació. Yo creo que ella ya sabe todo lo que yo siente. Ella es mi mamá, a pesar de mi carácter así tan fría a veces, pero es porque ya yo soy así, así me hizo ella. Entonces ella sabe que yo la quiero muchísimo y que siempre la voy a apoyar y que siempre pueda contar con mi mamá. Ella es su hija y es mi mamá. Ella 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 es mi mamá. ¡Gracias!